Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, nuevo gameplay, ya sabéis, Uncharted 3, la tradición de Break, aquí estamos jugando en el canal, capítulo 8 el que estemos hoy, en este crucero que va a ser peligroso, tiene toda la pinta. Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior llegamos de pura potra al crucero, lo cogemos en marcha, nunca mejor dicho, y nos hemos quedado aquí, vamos a ver la que nos aguarda, tiene pinta de ser un capítulo intenso, mierda, a ver, tenemos munición, no más que 30 disparos de la pistola, a ver, a ver, a ver, que esto se tambalea mucho, chavales, no solo en el barco, sino en el control también, iré a la cubierta superior, vale, a ver, iré a la cubierta superior, ha dicho, anda, se ha quedado desatascado con el, por ahí no vamos a poder pasar ahora, no, a ver, a ver, a lo mejor puedo auparme o algo, vamos a mirar, no, no, tenemos que subir por aquí, no hay otra, chicos, a ver, vamos a ver, dónde nos podemos apoyar, a ver, ahí nada, no, hay pinchos, ahí no podemos hacer nada, a la barca habrá que saltar, cuidado, a ver, a ver, despacio, a ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo, mate, despacito, que es despacio, eh, chicos, nada de ir con prisa, pero ya sabéis lo que pasa, no, sin mirar abajo, eso, un salto, perfecto, vale, por aquí ya tenemos una salida, pero no vamos a subir, chavales, me diréis, ¿por qué no sube? pues porque voy a mirar por si hay alguna cosa por aquí oculta, algún tesoro, alguna historia, no, no, vale, me huele que va a ser un capítulo con mucha agua, eh, chicos, el de hoy, eh, vale, vamos por la escalera, no hay otro sitio para subir, pues si le pego un disparo a la cristal, nada, eh, izquierda o derecha, venga, derecha, a ver, Nate, ¿por qué no te has agarrao ahí? si le he dado que se agarre, el condenado, a ver, eso es, hay que marcarle muy bien la dirección, eh, recuerdo cuando lo jugué en PS3, no era tan exquisito el juego, eh, o por lo menos eso me está dando a mí la impresión, eh, venga, a ver, sube por aquí, eh, ¿es un guardia? hostia, ya lo ves, que si eres un guardia, toma, cabrón, bueno, pues ya sabiendo que el guardia es por aquí, vamos a ir despacito, eh, ey, ¿quién me está imparando, tío? vale, ya te he visto, pájaro, ese cabrón me iba a tirar una granada, pero le ha salido el tiro por la culata, eh, sube, a ver, este seguro que tiene algo, si me ha tirado una granada, podrá tirarme otras, vale, por ahí parece que puedo subir, en el otro lado no lo he explorado, bueno, venga, vamos por aquí, a ver, me está dando mucha munición aquí, chavales, se va a liar la de, la de Cristo se va a liar aquí, 150, se va a liar la de Cristo, a ver, a ver qué vemos, es un barco grande, eh, genial, tío ahí va a ver si le puedo cazar por la espalda, él se piensa que estoy por el otro lado, joder, menudo javales, has montado, macho, otra ola, bueno, ya veo que hay que tener cuidado con las olas, eh, quieto, no te muevas, bueno, uno de estos de escopeta, que son unos cabrones, a ver si le puedo cazar por la espalda, el de la escopeta, no, 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 pero bueno, ¿de dónde ha salido eso? eh, muy bien campeón, ¿qué pasa que a este no le puedo...? a este ... a este cabrón no le, no le puedo dar patadas, o sea, puñetazas, a este cabrón no le puedo dar puñetazas... vaya con nuestro amigo el de la ametralladora, menudo cacho de cabrón, a ver, vamos a buscar un sitio donde le tengamos va a blindar hasta arriba, ese va a abrir el blindaje con granadas a ver ahí no sé si le he dado sí, parece que ha saltado piezas tú ahí quieto, Nate, sin moverte eh, he visto por allí uno saltando, vale, viene, viene más gente atentos, eh vale, quieto joder, viene un huevo tú, hostia sé con un pepe vale no, 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 no joder me tengo que quitar tengo que dejar el de la metralladora solo creo que tengo otro por aquí o qué mira qué cabrón este no se le puede hacer nada golpeándole caraca muévete, Nate muévete eso es a ver si puedo ir a por el lanzacohetes este de aquí con esto sí le abriremos a nuestro amigo, ¿no? eso es bien vale vale ala, hacer puñetas cabrón ¿ya están todos? joder, no joder, los que hay, macho no nos acaba, vamos a movernos si por aquí había algo para coger algo de armas necesito munición, chavales están estos cabrones que se están escondiendo aquí cuida fuera eh buena, buena, buena cubeta de mano esta no sé yo si me va a hacer mucho cuando está tan lejos eh mira, este sabe lo que voy a hacer me voy a colgar aquí en el contenedor y para fuera fuera vale vamos a coger munición, chavales a ver K7 60 disparos el arma micro o no la escopeta uh ¿esto qué es? ah, la metodora de nuestro amigo con 124 disparos esto está mejor vale a ver ¿esta puerta se abre o no? sí venga aquí se va a liarla de Cristo eh una piscina y todo hay que llevarlo a la dovera ha dicho ah, es el pirata vale ¿cuánto me vais a salir aquí? es ahí la cuestión vale lo bueno es que por aquí parece que no hay nada a ver aquí en el agua marco solo marco marco ah, eso lo hacía en el enchanté 2 también lo de marco eh, cuidado cuidado métete por ahí ¿puedes? maldición bien a ver si lo hacemos en silencio francotirador me puede venir bien vale en silencio a ver a los lados no hay guardias ahí hay uno dos tres cuatro guardias cuatro guardias cuento pues ahí despacito no, esta no lo que pasa es que el francotirador silenciador no tiene no, no tiene silenciador ahora vais a venir ey, no ma no ma la cacho ametralladora que tenía yo ¿dónde la he dejado? a moverse toma ay, quieto ya viene uno de los de la escopeta unos cabronazos la escopeta la escopeta no es útil en distancias largas métete ahí en el cartel Nate que salga genial muévete Nate vamos a buscar refugio por aquí para nada toma campeón fuera vale tengo los disparos con el eh que encabronazo que me está disparando tú ahora con la puta granada mierda no he hecho nada con eso necesito munición chavales que no tengo nada a correr munición lo que sea que puedo coger por aquí esto pues esto mismo venga venga vale quieto toma ajustan las granadas ahí está sí señor fuera uno mierda se la puedo devolver toma chaval el lanzamiento ha sido un poco asagasta la ha dado pero ha sido un lanzamiento ya sabéis bueno también hay francotiradores tío no no son tiradores son pepineros de los que tienen pepos están justo arriba donde estoy yo vamos a movernos chicos estos unos cabronazos los de los cohetes no hay munición por aquí joder los que hay chaval pero como viene tantísima gente tío fuera ay Joder. No, 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 no. Toma. Copeta de mano. Bien. Que es el cabronazo ese del tirador. Fuera. Uf, un disparo de estos. Voy a coger la pistola. Muévete, muévete, Nate. ¿Dónde está el cabronazo? Este por aquí. Está ahí arriba. Ahí estás, mamonazo. Cuidado. ¿Hay otro en el otro lado? Sí. Vale, te veo. No, muévete, Nate. Que te mete un viaje. Vale, fuera. Por el otro. Por aquí. A ver, ¿qué pasa? Que hay. Fuera. Cabrón. La micro no... Sin faltar, ¿eh? Sin faltar lo que faltaba ya. Sin faltar. Sin vergüenza. Eso es. Vale. Le damos a mi como no le quiero. No hay nada más. Cuando salga me expongo a que me disparen más tiradores. No hay nada más. Eso está muy bien. Parece que no hay más... No hay más guardias, ¿no? A ver, ahí pone ese. Mira. Franco tirador. Hostia, chaval. Pero, ¿quién ha sido el desgraciado? La madre que le parió a ese. Vale. Cabrón. Coge eso, Nate. Me le estoy mareando. A ver. Cuidado que me va a pegar un tiro que me va a dejar seco. Aquí ya no me das. Mamonazo. Ahí está. Ha saltado sangre. O sea que le he dado. Cabrón. ¿Ya? Mejor así. A ver, detrás del piano. ¿Adentro o dónde? Vale. A las piernas. Quedan los disparos. Venga, vamos a gastarlo. ¿Ya? Ah, mira. Se ha abierto esa puerta. Fua. La que se ha liado aquí. La virgen. Venga. Armas recargadas. Bien. Vamos. Sigamos con los dos pepinazos. A ver dónde nos lleva esto. Puerta cerrada. Tesorito. Colgate a rubis y perlas. Vale. Hay que bajar al colega. ¿Qué encontrarás hoy? Sí. Tarea fácil, ¿no? Vale. A ver. Solo hay un guardia. A ver. Está como gilipollado. Yo creo que si me acerco le meto dos puñetazos ni se enteran. Toma. Estamos hablando de 64 disparos. Voy a aguantar este. Que me gusta. Espacio. A ver, Nate. No te quedes en... Espérate. Que ahí hay cositas que brillan. Otro tesorito. Braceletos, rubis y diamantes. Muy bonito. No te quedes enganchado en las puertas, ¿eh? Que eso me da una rabia. Hostia, que viene un... No, no. No, no, no. No has visto nada. No has visto nada. Vale. Perfecto. Bien. Debe de ser por aquí abajo. Venga, vamos bien. Vale. Cerrado, cerrado. Esperad un segundito, chicos. Esperad un segundito. Listo, chicos. Tenía que atender una llamada del trabajo rapidita. Seguimos. Vamos a ver, Sully. Ahí le tienen atado en una silla. Muy bien. Vamos a mirar por aquí. Ahí brilla algo. Será un tesorito, imagino. Y esto es un anillo de amatista dorado. Muy bien. Me voy a sumar por aquí, por si hubiera, a lo mejor, alguna granada o alguna otra cosilla. Nada, ¿no? Vale. Quieto. A ver. Aquí, bien. Déjate caer. Déjate caer. Y déjate caer. Correcto. A ver. ¿Ese es Sully? No, parece él. Sully. 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 Mierda. Nathan. Me has causado muchos problemas. Pero te prometo que van a acabar ahora. Nunca lo tuviste, ¿verdad? Claro que no. Mentí. ¿Te acuerdas? Soy un pirata. ¡Ya la botecú! Eso es. Ríete. ¡Otula! Genial. Ahora se va a montar la de Cristo. Ese cabrón de allí. No hay más. No voy a llegar con una granada allí, ni loco. ¡Buah! Encima, si la tiro así de mal. Hay que moverse, porque ese tío me la va a liar. No hay más. Abajo. Bien. Bueno, uno de escuditos. Toma. Perfecto. La escudita la mierda. Nos hundimos, por si no lo sabéis. Esto no se traerá. Toma. Toma. Venga, fuera. ¿Y ese cabrón ahí? Toma. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Móvete! A ver, al del escudo es mejor tirar más granada. ¡Ahí! Fuera. Fuera. Venga. Vale. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nos hundimos, por si no lo sabéis! ¡Venga! Vale. ¡Vamos, ese! ¡Venga! ¡Venga! Eh, aquí hay uno. ¿Dónde está? Fuera. Venga. ¡Uf! ¡Suben, eh! ¡Tengo que salir de aquí! Sí. ¡Sí! ¡Uf! ¡Cómo sube el agua! ¡Vámonos! ¡Echando leche! A ver. Por aquí tiene pinta de qué es. Venga. ¡A correr! ¿Y ahora qué? ¡Eh! Eh... A ver. A ver. Sube. No, por ahí no sube. Sube por aquí. Sube por aquí. ¡Venga! Empuja y quítate el ojo. ¡Coge aire! Vamos, nada, nada No me digas que no Aquí, aquí, aquí Pasa por ahí Vamos, Nate Arriba Genial Agarra de donde puedas agarrarte Ah, virgen Esto no ha acabado, ¿eh? No te piensas que ha acabado A ver Por ahí no puedo subir A ver ahí Sube, agárrate Bien A ver Ahí no me deja Para allá entonces Vale, por aquí A la puerta Vale, ¿y ahora qué? Vaya vista, chavales Pasa despacito Despacio 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 Vale Anda, ¿funciona el ascensor? No funciona Mierda No, no, no No me jodas, tío Que se me ha caído esto No me jodas ¿Dónde me agarro? Venga, ábrete Joder Vale, la cuerda roja Sí, la verdad que no No No, no me jodas, tío A ver, a ver, a ver, a ver Nate Nate, Nate No Gira, gira No sé qué has hecho, Nate No sé qué has hecho, Nate Es que cuando estás colgando una cuerda Y se gira Recuperar la posición inicial Es un horror, eh Estoy viendo que el juego tiene Es que no recordaba yo Que tiene estos fallos de control Tan evidentes Claro, ahí sí Porque más o menos está recto Y se puede agarrar Pero cuando se gira Que tiene mucha suerte Mira, coge esto Que por si nos vale paslo Vámonos La pecera no la va a liar Hostia Vamos, Nate A correr Salta, tú salta, baila Todo lo que puedas Genial Qué más nos puede pasar Qué más nos puede pasar En este juego ¡S Jacob! No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lárgate de aquí! ¡Qué oportuno! Hola, ¿qué tal? De acuerdo. De acuerdo, sí. Sí, lo entiendo. Llámame si, en fin, hay algún cambio. ¡Santo Dios! Tengo que colgar. ¡Nate! Creí que ya nunca haríamos esto. ¡Cállate! Y yo creí que esta vez sí habías muerto. No. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha sido de Sully? Está vivo. Gracias a Dios. Pero está secuestrado. ¿Qué? ¿Dónde? Lo llevan en un convoy rumbo al desierto. Hay que ir a por él. ¿Qué? ¡Alto, alto, alto! No. No, no es... No es algo tan sencillo. Espera. Nos sacan por lo menos dos días de ventaja. Nunca nos alcanzaríamos. Sí. Hay que intentarlo. Escucha. He ideado un plan. Pero solo tendremos una oportunidad. Te escucho. Están preparando un avión de carga en el aeropuerto. Van a lanzar suministros al convoy. Y hay que subir a ese avión. Exacto. Te das cuenta de que nos harán falta unos paracaídas, ¿no? Ya tenemos una experiencia. Y no muy buena. Oye... En cuanto me tome un buen vaso de agua... Nos marchamos. No, 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 no. Mi contacto en el aeropuerto dice que el avión no despegará hasta el amanecer. Hasta ese momento. Te vendrá bien dormir un poco. No creo que sea buena idea. Vamos. Duérmete. Te llamaré si pasa algo. Y vas a hacer todo esto tú sola, ¿verdad? Por suele. Sí. Me gusta como piensas. Lo sé. No. Quiero decir que... Sé que quieres decir. Lo siento. Ya lo sé. Ahí está. Muy bien. Toma. En fin. Espero que no tenga la necesidad de usarla. Lo sé. Tenemos que hacerlo en silencio. Si nos pillan entrando en el avión, estamos muertos. Vale. Capítulo de edificios. Ahora o nunca. Vale, bien hecho. Ayúdame a levantarlo. Eh... Ah, vale. Por abajo. ¿Está? Vale. Bajémosla. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Llevamos munición. Ocho disparos de la pistola con silenciador. Vale. Nada. Por aquí... Vamos a echar un vistazo. A ver. Parece que hay una salida al otro lado. No. A ver. Vale, ahora... Por aquí. Genial, tío. Nos habrán oído, seguro. Sí, estoy genial. Vale. Podemos salir por esa ventana. Tenemos que subir. Vale. Espera un momento. A ver qué tienen estos aquí. Una carretilla elevadora. Aquí tienen un jeep. Pero... Munición y esas cosas nada, ¿no? En punto muerto podremos empujarlo. Yo empujo y tú conduces. Venga. ¿Y ahora qué? No. Vamos, Nate. Pesa, pero tú puedes. Falta mucho? Ya casi estamos. No pares. ¿Te has molestado en buscar las llaves? Sigue. Vale, aguanta. Voy a subirme. Vale. Corre, corre. Se me va. Venga. Suelta. Súbete rápido. No aguanto más esto. Ahí está. ¡Ay! ¿Cómo vele? ¡Cabrón! Vale. Lo peor es que está todo muy silencioso, ¿eh? Se más que la tragedia aquí. A ver. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que para allá? No. Allá no. Por aquí. Aquí. A ver. Espérate. Sube, sube, sube. Sube, sube. No. Allá no. Eso es. Vale. Es el almacén donde hemos estado con Elena. Tío, menudo avión. Vaya, vaya, vaya. Menudo bicharraco. A ver. Si hay guardias o algo por aquí. Eh, eh, eh. Si, hay guardias. Bueno, pero tenemos pistola con silenciador. A ver. ¿Dónde está nuestro amigo? Que lo hemos visto por aquí dando vueltas. ¿Quién está disparando? ¿Alena? A ver. Ah, la están disparando allá. ¿Pero de dónde? Una vez. Ajá. Fuera. Y me llevo. Seco. ¿El K7 o las copetitas? Vamos a llevar las copetitas mejor. No las hemos usado durante la partida. Vamos, Elena. Por aquí. No. Cabrón, tío. Mal asunto, chavales. Mal asunto. Vamos a ponerlos. Venga. No, 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 no. Mira que cabrón. No, 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 no. Y sé que joder. Por aquí. Se tiene el solo agarrada, se ve idiota. Toma. ¿Ya está? ¿Está el reclador? Nada, ¿no? A ver, ¿qué antes había visto munición por aquí? ¿Dónde está nuestro amigo? No sé si está a un lado o no. Vale, ya te he visto. Eso es. Fuera. ¿Estás bien? Vale, venga. ¿Seis disparos o me llevo el cal? A ver. ¿Qué más tenéis vosotros por aquí? Nada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me llevo la escopeta? ¿Me llevo el cal? ¿Tú qué tienes por aquí? ¿Nada? A ver, ahí hay munición de una pistola. Voy a continuar con la del silenciador, que está bien, ¿sabes? Sí, que lo otro son seis disparos, a fin de cuentas. Vale, y tengo que pasar por aquí. Está atascada. Habrá que pasar como sea. Imagino que usando el coche, mejor, investir la puerta. Sí. Bueno, de todas formas, amigos, lo vamos a dejar aquí. Ahora la cosa está tranquila. Seguimos en próxima medida con un nuevo capítulo de este Uncharted 3. Me está gustando mucho, chicos. Cuidaros. Un saludo. Un saludo.